Yo sé que soy el sucesor de quien te quiso ayer Quizá él no te mintió, fue que no le alcanzó el amor para llegar a ti Fueron años y momentos ya pasados Que estarán todavía en ti grabados Pero no, pero no, pero no No me importa ser el sucesor porque te amo a ti Lo sabes bien, lo sé muy bien que vi llegar Te devolvió la fe en el amor, te hizo sentir mujer El primero no es el que llega a la piel Sino el que llega al corazón Al corazón